Música Esta actividad está orientada en el plano de la activación de conocimiento y da a deslumbrar a los chicos con los panamericanos y parapanamericanos que se vienen el próximo año. Está yendo a una clase distinta a los chicos, donde íbamos a conocer el deporte, esta disciplina que para muchos es desconocida, pero es muy entretenida. Entonces se mantiene la estructura de la clase, activando conocimientos previos, el inicio, luego el centro de la clase y al final terminamos con algunas preguntas, un juego, volviendo a la calma, que es la estructura plenamente de la clase de educación física. Es una actividad y una ocupación muy significativa para el desarrollo de todas sus potencialidades. Vimos también que habían estudiantes que logran ver cuáles son sus intereses, qué deportes son los que más les acomodan y cuáles creen ellos que pueden potenciar sus capacidades. ¡V 어우! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.